Hola, buenas tardes. Esperando que te encuentres bien en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial. Quiero sorprenderte con este mini monedero, mini pastillero, mini de todo. Es una pieza multipropósito. Puedes andar traiendo tus pastillas, aquí puedes colgar la llave del auto y andar con tus monedas o tarjetas. Yo aquí le puse relleno, es bastante espacioso, ahí para que lo vean. Es una pieza multipropósito hecha solamente con retazos de tela. Fíjense, ahí tiene un retacito, aquí tiene cuatro retacitos. Espero que les guste y que sobre todo, todos lo compartan. Vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar cuadraditos de 6x6 con todos los retacitos de tela que ustedes tengan. Aquí yo tengo estos, y aquí tengo cuatro. Vamos a ocupar cuatro retacitos de 6x6 cada uno. Se fijan, esta tiene un pajarito ahí, así que tienen que fijarse que quieren los monedos derechos. Puede ser esa combinación. Ustedes, cuando les sobre tela, van marcando todos los cuadraditos de 6x6. Lo primero que vamos a hacer, vamos a enfrentar con derecho con derecho. Derecho con derecho. Y vamos a pasar la costura, que aquí también es bastante importante. Puede ser a pie de máquina o si tienen un marcador, que son estos marcadores que tienen imán. Si se fijan, se pegan y yo lo coloco al lado del pie, pero no es necesario. Ustedes pueden poner una tela adhesiva. Aquí, en el pie de máquina, para irse guiando en patchwork, lo más importante es que todas las costuras queden iguales y que las piezas queden cortadas todas de la misma medida, para que no les vaya a descuadrar. Aquí cosimos, y doblamos para el lado más oscuro, para que no se note. Estaba así, y está para este lado. Ahora está así. Tenemos que enfrentarlas de nuevo. Fíjense que esta tiene un pajarito, tiene que quedar paradito, así que va a tener que ser ahí. Y ahora tienen que tener mucho cuidado, porque tiene que quedar costura con costura. Este queda hacia acá, y el otro queda, este queda hacia acá, y el otro hacia allá, para que la costura no quede tan gruesa. Y lo cosimos. Bien casadas las puntitas, miren, fíjense, no se salió ninguna. Y ahí se tira la tela hacia abajo. Se fijan, una para acá, la otra, una para acá, la otra hacia allá, y después hacia abajo. Después que ya tenemos las telas listas, ponemos un pedacito de fiertro o pañuelense, lo que tengan en casa. Fíjense. Ponemos el molde, lo marcamos y pasamos una costura. Hice con otro cuadradito, y ahí yo pasé una costura. Ahí está marcado, y pasé una costura que se ve por este lado. Pasé una costura justo en los corches, para que el paño, el lencis, o fiertro, o lo que ustedes tengan en casa, no se me moviera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar todo el excedente. Vamos a cortar. Ya les enseñé cómo hacer este composé, que es como un tipo patchwork, colchando los retacitos. Tenemos dos piezas principales, dos fiertro, dos paños lencis, dos entre telas sin pegamento, lo que ustedes tengan en casa. Incluso tela para darle más estructura a su pieza. Un retazo de tela de 10 centímetros. Aquí tenemos el patrón. El círculo mide 10 centímetros. Yo corté las dos telas principales, dos forros, un zíper de 20 centímetros, una tela principal, un paño lencis, fiertro, entre telas sin pegamento, solamente para la estructura. Y un forro de 13 centímetros por 3 centímetros de ancho. Vamos a comenzar con el zíper. Lo primero que vamos a hacer, vamos a enfrentar frente de zíper con frente de tela. Fíjense, yo aquí le puse el paño lencis y lo fijé con una costura bien al filo de la tela. Vamos a poner frente de tela con frente de zíper. Y ponemos al tiro el forro. Pueden alfilerar al principiante. Vamos alfilerar y vamos a pasar una costura a pie de maíz. Aquí para que vean. Pusimos frente de tela, el forro y sacamos. Miren. Queda la tela de frente y la tela de forro. Estamos haciéndolo todo con puro retacito de tela. Y ahora vamos a poner frente de tela con frente de zíper. Y traemos el forro. Ahí para que vean como tiene que quedar el zíper en el medio. Se fijan, se puede salir, no hay problema. Lo fijan con una alfileras principiante porque si no se les va a correr. Aquí que lo tenemos, le pasamos una puntada a pie de maíz. Y ahora sacamos el zíper y fíjense, nos queda un zíper embutido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarle un despunte a ambos lados. Y vamos a hacer un despunte en los costados. Esta parte la fijé toda con la costura recta y ahora cortamos el excedente. Fíjense, aquí está un poquito más ancho. Y aquí ya tendríamos nuestra pieza terminada, la primera parte. Ahora traemos una de las piezas principales y ¿qué vamos a hacer? Ahora juntamos costura con costura, ahí justo en el centro. Y marcamos los centros. Y yo marqué, si se puede ver, con un piquete bien pequeñito. Ahí. Y aquí también hice piquetes. La pieza como está marcada con los cuatro retazos, no vamos a tener problemas y vamos a enfrentar frente de tela con frente de zíper. Y vamos a comenzar alfiler. Ahí para que vean que la medida está correcta con el zíper. Y ahora vamos a hacer... recomendaciones. Para colocar los alfileres lo colocan por este lado. No por el lado así, porque si no le va a costar mucho. Y ahora vamos a pasar una puntada con el pie de zíper. La que coce con el pie de zíper. Yo lo voy a coser y dar una costura dando vuelta. Empezamos desde aquí, rematamos, cosemos, cosemos y rematamos. Para que vean, aquí ya tenemos pegado nuestro zíper. Ya está tomando forma nuestro monedero. Y miren, con puro retazito, para que quede bien bonito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos nuestro piquete. Vamos a poner... Si quieres, abren el monedero. Ponen todo el zíper hacia adentro. Y vamos a poner todo esto adentro. Fíjense, aquí está la parte de atrás y vamos a enfrentar. Y vamos a hacer un sand. En la parte donde está acá el bajo, donde está el forro, vamos a dejar... Vamos a dejar una abertura más o menos de tres dedos. Y vamos a empezar a coser desde aquí. Yo les recomiendo que cuestan para que sigan por esta costura que hicieron. Vamos a pasar los tres dedos por acá. Vamos a rematar, cosemos, cosemos, cosemos y rematamos. Y ya pasé la costura, como ustedes pueden ver. Pasé la costura y aquí dejamos la abertura. Ahora vamos virando. Vamos virando y fíjense, ya tienen su forro listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La puntada escondida que la hemos practicado en las zapatillas, en los videos anteriores. Vamos a hacer una puntada escondida. Y aquí ya tendríamos listo la mitad de nuestro monedero. Miren qué fácil. Miren qué hermoso está quedando con los colores, los retacitos de tela. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la otra tela principal. Fíjense los sentidos en las telas, que si ese está para ese lado. Que queden hacia arriba. Buscamos los piquetes. Y lo mismo. Vamos a alfilerar toda la vuelta. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo toda la segunda parte alfilerada. Le puse un tirador, que ahí está. Que son los retacitos de tela que yo voy cosiendo. ¿Se fijan? Y lo voy usando. Mide 4 centímetros y lo doble. Queda en 2 centímetros. Y vamos a comenzar aquí donde dejamos la abertura. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a comenzar a coser con el pie de cifra. Dando vuelo. Y aquí ya tenemos la segunda parte cosida. Miren el mando. Miren que es Charmy de monedero. Que cosa más linda. Miren los colores. Y con puros retacitos de tela. Ahí quedó el puchador. O el tirador. Para que lo anden trayendo como llavero. Y con puros retacitos de tela. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a tener que doblar esta pieza. Y poner nuestro forro que está con nuestro piquete. Piquete con piquete. Doblan hacia adentro. Y juntan. Piquete con piquete. Recuerden que vamos a coser por este lado ahora. Por el lado de la pieza principal. Y ahora vamos a alfilerar. Dando vuelta. Y ya tengo todo alfilerado el forro. Recuerden. Tienen que alfilerar por el lado de la pieza principal. Para que no les cueste. Y aquí donde está el bajo. La parte de abajo del neceser. Buscamos el piquete. Y vamos a dejar tres dedos. Tres dedos. Un poquito menos. Porque ya va a virar con más facilidad. Rematamos. Cosemos, cosemos, cosemos. Y rematamos. Y aquí. Marqué las marcas para que vean. Para no coser. Para virar la pieza. Esto se llama forro embutido. Aquí como pueden ver. Deje la abertura. Ahora vamos a virar con mucho cuidado. Y ya cosimos el forro. Cerramos el zip. Y aquí pueden ver. Nuestro monedero ya terminado. Con hermosos retazos y colores. Miren que lindo. Y ahora. Volvemos por el revés. Y vamos a hacer nuestra puntada escondida. Aquí donde quedaron las aberturas. Hacemos la puntada escondida. Y volvemos. Aquí como pueden ver. Yo le hice puntada escondida. A los dos. A los tres dedos que dejamos. Para la. Para virar la pieza. Miren que espacioso. Y hecho con retazos. Miren que lindo quedaron los colores. Quiero que lo vean. Quedó. Muy bonito. Aquí tenemos un tirador. Para poner las llaves del auto. Un monedero. Algo muy fácil de hacer. Rápido. Y con. Con puro retazo. Qué más fácil para hacer en estos tiempos. Aquí lo vean por el. Tanto por el revés. Como siempre les digo. Con costura impecable. Y. Por el derecho. Y aquí vean. Puros retacitos de techo. Espero que les haya gustado. Que haya sido de su agrado. Y que sobre todo. Todo lo compartan. Bye.